La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró válida la reforma política. Esto porque se recibieron 17 votos de los congresos estatales, suficientes para modificar la Constitución. Sin duda esta reforma representa un avance fundamental en el empoderamiento de los ciudadanos. Refrendo mi convicción de que nos mantengamos en la misma ruta de consenso y acuerdos políticos. Hago votos porque esta actitud democrática trascienda la coyuntura y continúe en la próxima legislatura. México bien lo merece. La reforma establece la posibilidad de que el presidente electo pueda rendir protesta ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente. Si eso no fuera posible, lo haría de inmediato ante la Mesa Directiva de las Cámaras o ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También otorga al presidente de la República facultades para enviar dos iniciativas preferentes en un periodo ordinario de sesiones, ante las cuales el Congreso deberá emitir dictámenes. Además, se crean instrumentos de democracia participativa, como la consulta popular, las candidaturas independientes o la iniciativa ciudadana. La Cámara de Senadores también tendrá nuevas facultades, como será la ratificación de funcionarios de órganos reguladores del Estado. Finalmente, la Comisión Permanente exhortó a la Secretaría de Gobernación a que publique el decreto por el cual se integra un fondo especial de 15.000 millones de pesos, que serán destinados a atender los daños ocasionados por la sequía en 26 estados de la República. Coordinación de Comunicación Social Senado de la República